Estuvimos preparando la agenda con los compañeros para presentarle el día lunes ya con los compañeros de salud empezar a discutir la ley de la carrera sanitaria para que ya tengamos un panorama vayamos teniendo un panorama del pensamiento del cuerpo de delegados y algunos compañeros que son de la comisión directiva y también de algunos participantes que quieran puedan estar en el Zoom del día lunes seguramente nosotros vamos a formular y tomar todas las ideas como para sentarnos y empezar a decidir cómo va a ser esta ley de carrera sanitaria y qué sería si sería mejor un nuevo misiones y funciones en distintos sectores pero creo que la carrera sanitaria le trae muchísimo beneficio a todos los trabajadores así que creo que en eso vamos a emprenderlo. Lo mismo con las misiones y funciones porque individualmente hoy para el Estado somos todos PAI y somos todos POMI no hay profesionales, decimos somos todos profesionales pero cobran todo como PAI y T ninguno dice, bueno, es doctor, es abogado, es arquitecto no habla en la boleta de cobro ni tampoco habla su legajo únicamente en el legajo tenemos asentado que somos trabajadores estatales y somos PAI y T todo el mundo discutiendo todo eso, viendo el escalafón, viendo también la necesidad de discutirla de pedir esto que viene de hace aproximadamente 6, 7 años el pedido de las recategorizaciones de los trabajadores hay un montón de cosas que no hemos echado a trabajar, lo hemos echado a nuestra espalda para poder laburar en nuestra cabeza, para poder sintonizarlo y ponerlo en el lugar justo para que todo lo que se haga, se haga para favorecer a todos los trabajadores y que bueno, las inquietudes las vamos a recibir por ahí me comentaba en el cuerpo de delegado y aprovechando que está vos que no queremos entregar el convenio marco del convenio colectivo que le entregamos al Ministerio de Trabajo y la verdad que no lo queremos entregar porque si nosotros escuchamos los casi 5.000 compañeros que están afiliados a ATE opinando imaginate vos que en una casa somos cuatro y tenemos diferencia entre los cuatro imaginate vos para poder terminar algo entonces creo que los trabajadores nos votaron para que lo conduzcamos los compañeros tienen que tener la confianza suficiente que lo que vamos a hacer es va a ser bueno y va a ser lo mejor que podemos llevar adelante desde aquí en adelante para el futuro de todos los trabajadores